Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Felipe y les quiero mostrar otra vez aquí qué pasó cuando yo gané esos 5 mil y resto de dólares, casi 6 mil dólares de ganancia. Yo les quiero mostrar que yo después lo reinvertí en Hashflare y estamos haciendo en este momento la reinversión de todo el dinero, 8 mil, perdón, 5 mil, 800 y resto de dólares de vuelta en Hashflare como una inversión para hacer minería en la nube. Entonces lo que les quiero mostrar en este momento es precisamente eso. Porque vamos a ver la compra aquí ese mismo día, el 21 de diciembre. El 21 de diciembre yo a través de una transferencia de Bitcoin hago la compra de los 27 Tera Hashes por un costo de 5 mil 940 dólares. Aquí devuelta en Hashflare. Entonces, si vemos aquí en la página de, en el dashboard donde uno hace la compra, van a ver que uno para escoger la cantidad que quiere comprar hace clic aquí y luego a través del slider escoges cuál es la cantidad que quiere comprar uno. Entonces, si uno selecciona 27, podemos ver que el monto es de 5 mil 940 dólares. Que es precisamente aquí esta compra que estoy haciendo yo. Entonces, en este momento les estoy mostrando la inversión de 5 mil 940 dólares en Hashflare para comprar 27 Tera Hashes de poder. Para hacer la minería en Hashflare para hacer la minería en la nube. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar. Que ustedes pueden hacer una inversión en la nube para hacer minería con Hashflare. Y por qué eso es beneficioso, ustedes dirán. O por qué yo no me gasté ese dinero de vuelta. Entonces, o sea, eso es una muy buena pregunta. Porque si aquí pueden ver la billetera, podemos ver que anteriormente yo estoy recibiendo esa cantidad de dinero como ganancia en mi billetera. Yo la transferí de Hashflare a mi billetera explícitamente para tenerla yo en mi posesión. Y entonces aquí la tenía en mi posesión. Pero gastarse esa plata es bastante fácil y cualquier persona lo puede hacer. O si uno no la está tal vez necesitando al 100% en el momento. Entonces tal vez es mejor utilizarla en vez de gastarla y o tirarla en cosas que tal vez uno no necesita. Tal vez es mejor agarrar ese dinero y volverlo a reinvertir. Entonces eso es precisamente lo que yo decidí ese mismo día. Cuando volví aquí a de vuelta enviar todo. Entonces, para hacer la compra que les estoy aquí mostrando de 27 terahashes. Por eso mi cuenta ahora tiene 27 terahashes acá. Con eso es lo que está dominando estos días. Entonces con esta cantidad de poder. Entonces lo que les quiero mostrar es de que esa plata es fácilmente utilizable en lo que sea. Podemos utilizarla de muchas maneras. Entonces, o simplemente mantenerlo como bitcoins en nuestras billeteras y mantener ahí los bitcoins. Pero, sinceramente, es mejor opción minar. Es mejor opción minar en la nube y utilizar esa plata para invertirla haciendo minería en la nube. Y luego, utilizando el interés compuesto, reinvirtiendo las ganancias cada día. Tener luego una cantidad de dinero que vas a poder retirar. Y va a ser muchísimo mayor a la inicial que estás invirtiendo. Entonces la plata se va a multiplicar muchísimo más fácil. Pero, ¿exactamente cuánto o cómo? Entonces vamos a ver aquí una calculadora. Eso se tiene que medir a través de una calculadora online. Que podemos utilizar. El link va a estar aquí en la descripción abajo. Pero, la que yo más utilizo y que he visto que es la más popular es esta de CoinWires. Cuando entran al sitio, escogen la parte de Mining Calculators. En la parte de Bitcoin. Y aquí entonces vamos a cambiar esta opción en que es de Hashflare. No gastamos nada en la luz. Ni en nada de esto. Ni los kilowatts, nada de eso. El pool fee lo cambiamos alrededor de 18%. Esos 27 terahashes que yo tengo comprados aquí. Que yo tengo aquí, 27.42. Equivalen a 27.420. Que vamos a poner ahí. Luego estos tres campos. Estos tres campos los dejamos aquí porque son llenados automáticamente. Y en este caso podríamos poner el costo de la inversión del hardware que estamos haciendo. Pero como esta es una ganancia que yo estoy teniendo, entonces lo podría dejar en cero. Pero vamos a hacer de cuentas que si estamos poniendo todo, digamos el dinero por ejemplo. Para invertir en eso, entonces vamos a calcular cuáles son las ganancias. Y cuáles son, como mostramos ya aquí, la cantidad de días que necesitamos para recibir de vuelta el dinero de la inversión. Que serían en este caso 128 días. Podemos ver aquí abajo. Que la calculadora nos muestra un detalle de las ganancias por hora, por día, por semana, por mes y por año. En esta primera columna vemos cuánto se va a recibir. Pero necesitamos ver en esta que es exactamente cuánto vamos a recibir de dinero luego de los costos y las comisiones. Entonces en realidad es a partir de aquí que vamos a ver que se ganaría alrededor de 46 dólares al día. 324 a la semana, 1.390 al mes y anualmente 16.913. Obviamente es un número mucho mayor que el inicial que estamos metiendo. De 5.940 dólares y vamos a ver que en 128 días el dinero, si lo retiramos todo de un solo cada día y así, se va a retornar la inversión en 128 días. Al año luego vas a tener todo esto. Entonces, utilizando estas calculadoras online, es una manera muy excelente en la que podemos darnos cuenta de cómo vamos a recibir el dinero luego. A la hora que vamos aquí nosotros en la parte de Hashflare donde se consigue el poder donde se compra. Y utilizamos el slider, vemos exactamente cuánto sería que vamos a recibir a la hora que utilizamos cualquiera de estas opciones y números. Vamos aquí a la calculadora, ingresamos. Por ejemplo, vamos a cerrar esta pestaña. Vamos de vuelta aquí y, por ejemplo, vamos a conseguir, no sé, vamos a hacer una inversión de alrededor de 500 dólares. De 2.3, entonces sería TeraHashes, 2.3 TeraHashes, sería entonces 2.300 GigaHashes, dejamos en 0.0, dejamos aquí 18, estos 3 automáticos. Ponemos el costo que era de 506 dólares, por ejemplo, vamos a calcular. Y tenemos unos resultados parecidos en donde a los 130 días vamos a ver el retorno de la inversión inicial de 500 dólares en 130 días. Vamos a recibir el dinero. Porque se recibirían a la semana 27, al mes 116. Y luego de recibir el retorno de todo al año sería en total 1.418. Estos números se pueden mejorar y multiplicar cuando utilizamos estrategias de interés compuesto. Que luego con mucho gusto les voy a mostrar aquí en los videos porque eso es precisamente lo que yo voy a hacer. Entonces quiero estarles mostrando. Entonces no se olviden de estar aquí manteniéndose al día con los videos. Y suscríbanse y cualquier cosa dejen un comentario y con mucho gusto les respondo. Interactuamos un rato, hablamos. Entonces muchísimas gracias y no duden en considerar, de vuelta aquí en Hashflare, que se deben de suscribir en el servicio utilizando el link que está abajo en la descripción para poder llegar aquí en sus cuentas luego de registrarse y poder ver exactamente cuántos que quieren invertir. Proceder ustedes con la compra. Digamos, vamos a hacer por ejemplo aquí el monto que habíamos dicho, por ejemplo, de 506 dólares. Vamos a proceder. Si fuéramos a comprarlo en este momento. Y aquí en el verde vamos a escoger entonces cómo es que queremos pagarlo. Entonces aquí ustedes pueden tener la opción de tener, si tienen balance suficiente lo pagan del balance, pero en este momento está gris porque no tengo balance suficiente. Se puede pagar aquí con el azul con Bitcoin. O si no, las opciones más tradicionales aquí en azul con pagar a través de una transferencia de dinero o tarjeta de crédito o con el servicio de Payeer. Entonces es bastante simple. Y se lo recomiendo para que puedan ingresar al servicio, puedan tener su cuenta, puedan tener la oportunidad de invertir en la minería en la nube y como vieron aquí en la calculadora, tener ingresos demasiado buenos en donde su dinero se va a multiplicar en una cantidad de días bastante bajo y luego a partir de ahí va a ser pura ganancia. Entonces consideren eso. Hasta luego.